Buenos días, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.273 de hoy, 14 de diciembre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Superchante es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. O sea, juega a tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 5, 4, 9, 9. Repito, el número ganador es el 54, 99. Felicitaciones para todos los ganadores. Es momento de ganar con Superchante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.